La mujer, ya no lo sufran tan niño, la mujer de la mujer, ya nunca va a volver. Ya la llevó chupada, ya la llena se jorna, porque ya ni conmigo se volverá a ver. La mujer, ya la llena se jorna, porque ya la llena se jorna, porque ya la llena se jorna. Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días